... ...un concierto en recuerdo del recordador Riyad Zumbati... ...músico egipcio considerado uno de los pioneros... ...de la música clásica árabe. La orquesta Tarshija, fundada en 1988... ...actúa en Haifa presentando algunas de las obras musicales... ...del gran compositor egipcio en un concierto... ...bajo el título Nostalgias. Participaron en el evento músicos y cantantes... ...procedentes de diversas partes de Tierra Santa... ...frente a un público numeroso y apasionado por la música clásica. La orquesta Tarshija exhibe principalmente... ...un repertorio de música clásica árabe... ...de la mejor manera posible... ...y ha participado en numerosos espectáculos... ...en el Teatro de la Ópera en Egipto. ...en el Teatro de la Ópera en Egipto. Muchos alabaron el significativo renacimiento artístico... ...que está teniendo lugar en Tierra Santa. El arte, de hecho, es un mensaje importante... ...que une a personas de diferentes culturas. Considero la danza y las artes en general... ...como una especie de oración... ...suavizar la dureza del mundo violento que nos rodea. Nos hace olvidar nuestras preocupaciones e inquietudes... ...porque nuestra vida es sólo correr y correr sin parar. ...el que es un tipo de oración... ...el que es un esforza... ...el que es un esforza... ...el que es un esforza... ¡Suscríbete al canal!